Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos en un gran video para Apex Racer, porque hablaremos del por qué se le podría considerar como la secuela de Pixel Car Racer. Así que espero que les guste mucho este video, y sin nada más que decirles, comencemos. Y aquí, como están viendo, este juego es Apex Racer. Tremendos gráficos, por cierto, ¿no? ¿Se les hace similar a algún juego? Exacto, hablamos de Pixel Car Racer. Yo sé que muchos de ustedes aún no conocen este juego, y quizás piensen que es una copia de las tantas que existen, pero créanme que Apex Racer tiene su toque especial, y les contaré por qué. Apex Racer mejoró bastante el tema de los automóviles, porque como ustedes saben, en Pixel Car Racer máximo podíamos tener 6 autos, y si queríamos uno nuevo, teníamos que vender alguno de los que teníamos. Cosa que a nadie le gustaba, sinceramente. Quisiera ver las opiniones de ustedes sobre esto. Y gracias a Apex Racer se cumplió nuestro sueño de coleccionar muchísimos autos, ya que si tú tienes ocupados los 7 espacios en el menú, podrías mandar todos los autos que consigas al almacén. Y como están viendo, tengo varios repetidos por ahí, pero vienen clasificados por clases, los cuales separan los autos que tienen menos prestaciones a los que tienen altas prestaciones, que ya son hiperautos. Y algo que me encanta muchísimo, créanme que son las fotos que tienen los autos. Sinceramente es algo que hace que cada auto sea muy apreciable. Como ven, tengo demasiados testarosa. Pero es algo bueno, sinceramente no te aburre de tener tantos autos del mismo tipo. Tenemos Saudis, tenemos Nissan Skyline, R33, Lamborghinis, Aston Martin, muchísimos más Lamborghinis, Ferraris. Y vaya, podemos seguir con esta gran lista, porque sinceramente la colección de autos nunca termina. Y así como están viendo, aunque parezca que tengo tantísimos autos, créanme que me faltan muchísimos más por conseguir. Y si vamos a los autos de altas prestaciones, podremos encontrar hasta Ferraris, Pagani, Porsches incluso, y Corvettes hasta de turismo. Obvio que esta es mi colección, pero estoy seguro de que si ustedes lo juegan, tendrán una magnífica colección de autos. Y así sigue aumentando de clase, estamos en clase S, también sigue la clase R3, la R2, la R1 y también la clase X, que esta sí es un poco más complicada. Pero sin duda, tunear en Apex Racer es una experiencia bastante chida. Aquí tenemos un Mitsubishi Eclipse bastante normalito, pero como que le faltan modificaciones, ¿no es así? Lo que me gusta de Apex Racer es su masiva cantidad de piezas que le podemos cambiar a nuestro auto, dejándolo de un auto tan simple, dejándolo como un auto totalmente diferente. Y sin duda en Apex Racer, la modificación de los autos se logra ver bastante bien. Por cierto, ¿cuánta calificación le podrían dar a mi auto? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Y algo que me gusta bastante de Apex Racer es que cada auto se siente distinto, no todos se repiten tanto en motor y en desempeño, lo que hará que tu experiencia al conducir ciertos autos sea muy distinta. Así que si quieres un auto bastante ligero, podrías tomar un Mazda Miata o tal vez un Cappuccino. Y si quieres tener el auto más rápido, ¿qué tal un super auto? Y sin duda la conducción en el modo libre es de lo mejor que hay en el juego, ya que puedes testear tus autos o también iniciar una persecución policial en la cual se van a unir varios policías para atraparte. Definitivamente no hay nada como conducir un super auto, un auto de carreras y también una patrulla policial. Así es, por si no lo sabían, en Apex Racer ya también puedes tener tu propia patrulla, las cuales a simple vista sí se ven bien bonitas. Y en un tiempo también se tiene planeado agregar robos, los cuales tú podrás hacer en el modo libre que se verán bastante épicos. Y así gente, es como les resumo del por qué Apex Racer será el sucesor de Pixel Car Racer, ya que con cada actualización se va mejorando muchísimo el juego. Y sinceramente yo les recomiendo que le den una oportunidad ya que nos da la misma experiencia que nos dio Pixel Car Racer, pero muchísimo más mejorada. Y pues bueno gente, ¿qué les ha parecido este video? Yo les soy sincero, la verdad es que sí tengo mucha fe en este proyecto. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. Así que pues bueno gente, sin nada más que decirles, me despido. Nos veremos en el próximo video. Se cuidan. Adiós.